Yo soy nacida en Ingeniero Jacobacci, estudié todo mi colegio primario y secundario, soy egresada del colegio número 6 de Jacobacci y después hice mi carrera de abogada, soy doctora en Derecho y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y especialista en Derecho Público. Bueno, básicamente esa soy yo, una persona que ahora tengo el honor, el orgullo de ser postulada para el Superior Tribunal. Creo que soy la única mujer que está postulada de los que ya se han publicado incluso los edictos y demás. Con lo cual, bueno, ya llegar a esta altura es algo muy importante y muy emocionante para alguien que se preparó toda la vida para hacer esto, ¿no es cierto? Para hacer Derecho Constitucional y para poder estar en una corte o en un lugar similar. Mis expectativas son, bueno, yo tengo mucha esperanza porque considero que mi currículum me acompaña porque he trabajado toda la vida para esto y creo que ayuda también la cuestión de género porque es una cuestión que tengo entendido que ha habido una mujer, una sola mujer en la Corte Suprema en el Superior Tribunal de la Provincia de Río Negro, en la historia de la provincia. Entonces me parece que, bueno, si bien las acciones positivas, como dice la Constitución Nacional, a partir del 94 están para los cargos políticos y un miembro de un Superior Tribunal no es un cargo político, pero creo que es importante que las mujeres le aporte la cuestión de género en los distintos estamentos de los poderes, como por ejemplo en este caso en un Superior Tribunal.